La versión de la muerte de Pablo Escobar ha tenido distintas interpretaciones, porque han hablado varias personas diciendo, yo maté a Pablo Escobar. Inclusive el propio hijo de Pablo Escobar dio otra versión. En el imaginario nuestro, ¿quién mató a Pablo Escobar? Finalmente, ¿quién mató a Pablo Escobar? Que hubo una triangulación, que el cartel de Cali, que los Pepes, que no, que él se suicidó, que no, que fue el bloque de búsqueda, que no, que fue Carlos Castaño, En fin, a estas alturas, ¿qué tenemos en la mente? Alberto, ¿para usted quién mató a Pablo Escobar? El bloque de búsqueda de la policía. Camila, ¿para usted quién mató a Pablo Escobar? Medellín en su casa. ¿Pero quién le disparó? No tengo claro quién le disparó. O sea, ¿usted tiene dudas? Sí, no tengo claro quién le disparó en ese momento, pero sí, el bloque de búsqueda. Sí. Juan Pablo, en Miami, ¿quién mató a Pablo Escobar? Para mí, el bloque de búsqueda, con información de la DEA y los Pepes. Ah, bueno, pero usted ya es un profesional, pues. ¿Rafael, quién mató a Pablo Escobar? La policía, sí. ¿La policía? Sí, en el tejado, ¿no? Sí, sí. Sí. María, en Washington. Bloque de búsqueda con la colaboración de los Pepes. Diego, en Nueva York. Sí, DEA y bloque de búsqueda. Néstor, en Roma. El amor por su familia lo llevó a la muerte de manos de la policía y la DEA. Claudia, en Londres. La policía y la DEA, sí. Florencia, en París. Policía y DEA, también. Roxana, en Tel Aviv. La policía, sin duda. Juan Pablo Calvás. Creíamos que el bloque de búsqueda, pero recuerdo que en una biografía reciente, creo, del hijo de Escobar, él asegura que se suicidó, ¿no? Que se suicidó, sí. Eso lo dijo. Bueno. El libro se llamó Pablo Escobar, mi padre. Ahí dice que, Juan Pablo, que Pablo Escobar, su padre, se suicidó con un tiro en el oído cuando estaba perdido. El extraditado exjefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, aseguró en otro texto que la bala que mató a Escobar provino de un arma disparada por su hermano, alias Semilla. William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez, en su libro, No elegí ser el hijo del cartel, que su padre y su tío Gilberto, jefes del cartel, fueron los que dijeron, los que dirigieron la operación que culminó con la muerte de Escobar, y que le dieron una jugosa bonificación al bloque de búsqueda. Carlos Castaño aseguró varias veces que él fue quien llegó primero al lugar donde se ocultaba el capo, y que cuando éste había muerto, le informó al bloque de búsqueda para que se hiciera presente. ¿Quién era el jefe del bloque de búsqueda? ¿Quién dirigió esa operación? Pues un hombre que ha decidido también escribir su libro, y el libro se llama Así maté a Pablo Escobar. Señor Coronel Aguilar, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio, buenos días Alberto y Camila, y todos los oyentes de la AW, un cordial saludo para todos. Señor Coronel, ¿quién mató a Pablo Escobar? ¿Quién le dio el tiro? A ver, Julio, yo quiero expresarle al país y al mundo entero que se creó un manto de dudas, y que le ha hecho daño a un gobierno como el del doctor César Gaviria, al bloque de búsqueda, a las cuatro instituciones de las Fuerzas Armadas y al DAS que existían en ese entonces, quienes conformábamos el bloque de búsqueda. Por eso decidí de escribir este libro, porque fui el protagonista, el que estuve al frente de todo el proceso de inteligencia, de lógico que habían unos mandos del bloque de búsqueda y unos mandos institucionales, tanto del ejército como de la policía, y el propio comandante que era el coronel, Hugo Martínez Poveda. Fue un operativo serio, claro, y que su ubicación fue a través de la inteligencia electrónica, apoyados por la DEA y por la CIA, a través de la triangulación, utilizando el radio de triangulación Radio Thompson, y la Policía Nacional, al mando del suscrito, con 23 hombres expertos en operaciones especiales, le dimos de baja en ese operativo que se realizó. ¿Quiénes dispararon? Yo disparé un tiro con una pistola Sig Sauer, que le impactó por el costado izquierdo, le atravesó el corazón y le pegó en la mandíbula. El agente Barragán, que llevaba un fusil R-15, le impactó por uno de los oídos, y de acuerdo a la necrosis y el examen que le hicieron la policía judicial en el acta de levantamiento, le salió por el otro oído. Y ya cuando cae encima del tejado, hubo varios disparos, fueron cientos de disparos del personal que cubría el flanco izquierdo y el flanco derecho por la parte de atrás, dispararon, y solo lo impactó en una pierna, prácticamente fue rosado en una pierna. Esos fueron los disparos y que puso el punto final a la historia y a la vida de este narcoterrorista que le hizo tanto daño a Colombia y tanto daño también al mundo, porque con la droga envenenábamos las juventudes de las diferentes latitudes. Señor Coronel, ¿Pablo Escobar alcanzó a dispararles? Pablo Escobar nos alcanzó a hacer, nos disparó dos veces. La primera, cuando él detecta que nosotros vamos subiendo por la escalera y dice aquí está sucediendo algo, tira el teléfono donde estaba hablando con el hijo que le estaba contestando un cuestionario de un periodista, y saca su pistola, que fue la que quedó ahí al lado de la mano encima del tejado, una Sissauer, nos hizo cuatro disparos, y posteriormente sale corriendo y trata de abrir la puerta de una habitación, tal vez estaba con seguro, no le abrió nuevamente, nos hace otro disparo y corre a sunde habían hecho una ventana, habían roto la pared, que fue por donde saltó al tejado, pero ya cuando saltó allá ya iba muerto, ya tenía dos impactos mortales, y ahí en ese momento fue cuando nosotros aprovechamos para dispararles, yo le disparé con una pistola y el agente Barragán le disparó con un fusil R-15 calibre 5.55. Eso no lo puede desmentir nadie, es que está el examen de balística, está la necrosia, que es lo que es disiente. Todo esto, el resto de fantasías, de adjudicaciones, pues le han hecho daño a un trabajo tan decidido, contundente, que hizo la Policía Nacional y los demás miembros de las Fuerzas Armadas, y todo el esfuerzo que hizo el gobierno del doctor César Gaviria, entonces por eso decidí contar la verdadera historia, decir lo que sucedió ese día y estuvimos apoyados. La orden del presidente en este caso no era vivo o muerto, sino muerto. No, la orden del señor presidente era la captura, pero nosotros respondimos en legítima defensa a los disparos que él nos hizo. Si él no se hubiese enfrentado, pues es lógico que el objetivo era capturarlo para que el país respondiera por la cantidad de magnicidios que cometió en este país y la cantidad de atentados terroristas, pero nosotros hicimos uso de la fuerza en este sentido con el de las armas legítimamente del Estado, porque él nos disparó de lo contrario, lo hubiésemos podido capturar vivo. Coronel, a usted lo llama el presidente Gaviria a Buenos Aires, eso es julio de 1992, y le dice, yo lo necesito en Medellín porque se fugó Pablo Escobar. Usted regresa de Argentina con esa misión. Lo mismo pasa con el coronel Martínez, quien creo que estaba en Europa, no sé si estaba en misión o estudiando, pero me llama la atención que usted regresa con el mayor Danilo González. En esa época no había ninguna sospecha ni ningún antecedente del entonces mayor Danilo González, que terminó después permeado por la mafia. A ver, en Argentina fuimos enviados tres oficiales, tal vez de los más expertos en inteligencia para esa época, que era el mayor Naranjo, el mayor Danilo González y el suscrito. El mayor Naranjo, pues él pertenecía a la IJIN, y a su regreso pues fue ubicado, después de que se fuga Pablo Escobar, como el oficial de enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Nosotros regresamos, nos hacen regresar, después de que terminamos la comisión de estudio, estábamos haciendo la especialización de criminalística, y el señor presidente, pues de lógico, a través también del Ministerio y los mandos institucionales, nos ordenaron que debíamos retornar nuevamente a asumir el bloque, para poder volver a la persecución de Pablo Escobar. En ese entonces, el mayor González era un oficial muy besado en la inteligencia, no tenía dudas de ninguna clase. Ustedes saben que la Policía Nacional y las diferentes Fuerzas Armadas escogieron sus mejores hombres sin ninguna tacha, lo mismo, estábamos supervisados por la Fiscalía, por la Procuraduría y la Defensoría, y las agencias internacionales de inteligencia, como era la DEA, que fue muy fundamental en todo este trabajo, con el aporte económico y los medios técnicos, lo mismo lo hacía. Entonces, cuando eso no había existido ninguna duda, posteriormente fue que él fue permeado por las organizaciones de la mafia. Él, cuando regresamos, después del operativo de Pablo Escobar, nosotros fuimos enviados a los Estados Unidos, regresamos, yo pedí mi retiro a la institución, él continuó en la policía, él duró bastante tiempo, estuvo en la parte de la persecución de los secuestradores, igualmente fue enviado en comisión al Ecuador, y posteriormente estuvo en otros cargos que yo no recuerdo, y ahí fue cuando se retira y ya estaba involucrado en la mafia. Yo recuerdo en una ocasión que fui a los Estados Unidos, ya Javier Peña, que era la DEA, estaba de su director de la DEA en Colombia, y él fue el que me informó de que el mayor González y el coronel decían que ya estaba involucrado en el narcotráfico y que iba a haber un pedido de extradición, y le suspendieron las visas. Entonces, ahí es cuando la institución y todo el mundo se da cuenta de que prácticamente el mayor González se había convertido dentro de uno de los mafiosos más pesados que había en el país, y muchas situaciones que a uno no le costa, pero ese era el decir y la misma información de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Pero, coronel, Danilo González, con el sargento Guerrero y el agente Murcia, un experto en explosivos, son los que le ponen la bomba a la familia de Pablo Escobar. ¿Ahí ya no había una sospecha de que él estuviera con los de Cali? Cuando, a ver, la bomba, después hubo una explicación que nosotros detectamos que había sido por parte de ellos, fue una bomba de aturdimiento, no una bomba de destrucción, y según la explicación que él nos daba, era que era con el fin de contener la cantidad de atentados terroristas que venía colocando Pablo Escobar, porque había colocado una de las bombas, en recuerdo, por la autopista norte, donde funcionaba la policía militar, en ese costado había un edificio donde estaban la mayoría de los generales, y recuerdo que también creo que había algunos ministros, porque era un edificio con apartamentos blindados, y ahí colocaron cerca un carro bomba, y la onda expansiva, pues lo único que causó fue daños materiales en los apartamentos. Eso, él dio una justificación que era para contenerlo, para que él supiera el susto que se sufría una familia, y esa fue la explicación. Por eso, cuando los medios dijeron que el terrorista era buena gente porque había sacado el celador de la caseta, entonces ahí hubo unas sospechas, y él explicó que esa había sido su intención. La verdad, pues nosotros en ese entonces no teníamos absolutamente ningún conocimiento de que él tuviese algún contacto con el cartel de Cali, ni mucho menos con alguna organización de las mafias. Lo que sí es que, yo lo explico muy bien en el libro, cuando el cartel de Cali sale a decir que hubo una cantidad de dineros, pues uno explica que en este proceso de inteligencia y de esta guerra contra Pablo Escobar habían tres clases de informantes. Uno que era el que se capturaba y a través del interrogatorio se sacaba la información. El otro era aquel que se pagaba la información y que la pagaba directamente la DEA. Y la otra información era algunos informantes que llegaban allá al bloque de búsqueda y los atendía el mayor González porque habían diferentes frentes de trabajo y ellos expresaban que eran empresarios, que no cobraban absolutamente nada, que estaban interesados en dar la información para que se acabara esa guerra. Ahí, posteriormente, fue que sospechamos de que esos informantes podrían venir de Cali y que los triangulaban a través de presentándose en Bogotá como personas correctas o que eran empresarios de Medellín y que querían aportarle la información al bloque de búsqueda. Y esa pregunta siempre quedará. ¿Desde qué momento Danilo estaba ya pagado por la mafia? ¿En qué instante sucede esa decisión de un oficial, compañero de ustedes, tan brillante de la policía y que termina por el mal camino? Hablando de infiltrados, la genialidad perversa de Pablo Escobar llevó a infiltrar a un hombre en la empresa de teléfonos de Medellín y la DEA lo descubre y también lo ficha. Es decir, era doble agente. Y por cuenta de ese doble agente llegan a los teléfonos, por ejemplo, al suyo y esa es la explicación por la cual, me imagino, Pablo Escobar lo llamaba a usted a amenazarlo y a decirle hasta de qué se iba a morir. Sí, nosotros descubrimos que Pablo Escobar tenía un hombre infiltrado en las empresas públicas de teléfonos de Medellín. Logramos ubicarlo y la estrategia de lógico trabajado con la DEA era también infiltrarlo para que él nos fuera suministrando los teléfonos a medida, porque ellos cambiaban mucho. Era una organización muy grande, temeraria. Entonces, también los acuerdos que se hizo para la supervivencia de ese informante y de esa penetración que nosotros también habíamos hecho era que él tenía que suministrarle nuestros teléfonos. Y efectivamente, pues tuvimos que aguantarnos esos, pues el hombre fue muy beneficiado económicamente tanto por parte del cartel de Medellín como también por parte de la organización del bloque de búsqueda, pero los dineros los aportaba la DEA. Y realmente, pues, fueron fructíferos esta penetración. ¿Por qué? Porque hubo la supervivencia de muchos elementos del bloque de búsqueda de las mismas familias nuestras, porque a él detectar cuando nos amenazaba, o yo que era el único que les atendía las llamadas, pues nosotros también lo amenazábamos que le teníamos ubicada su familia y ahí mismo la cambiaba. Entonces, eso lo frenaba que en algún momento atentara contra las familias de los miembros del bloque de búsqueda, que eso fue una de las supervivencias. O sea, lo contrario, ya se ha acabado con nuestras familias, porque él las ubicaba en cualquier parte del país que estuvieran alojadas. Señor Coronel, hay muchas leyendas, yo quiero que usted me aclare una sobre la policía. Pablo Escobar tenía la obsesión de matar policías. Él con eso creía que los intimidaba a ustedes, y mató muchos, y mató oficiales. Mató, imagínese, el día de la muerte de Luis Carlos Galán, mató a un altísimo oficial, el coronel Vladimir, pero él pagaba por matar policías, policías de la calle, inclusive que no tuvieran nada que ver con él, porque, pues, de alguna manera, él veía que todos lo estaban buscando. Él pasaba por los retenes suyos, disfrazado, nadie se daba cuenta, pero iba dando órdenes de matar policías. Y hay una leyenda que yo quiero que usted me aclare, es que consiguió 90 mujeres muy bonitas para que conquistaran a 90 policías y les metieran cianuro en las bebidas, y los mataran envenenados. ¿Eso fue cierto? Fue cierto. A ver, en una ocasión, la escuela Carlos Holguín, pues, era la base del bloque de búsqueda. Estaba prohibido que el personal saliera cuando estaba libre, solamente si salía a visitar su familia, tenía que viajar por avión, y los medios se lo suministraba a la Policía Nacional. Entonces, todo el mundo se restringía a viajar por la cantidad de atentados y las acciones de Pablo Escobar, no solamente en Medellín, sino en todas partes del país. Entonces, la gente prefería quedarse en las instalaciones de la base del bloque de búsqueda. Y un día detectamos en un recorrido así de supervisión, de que había una cantidad de niñas muy bonitas, que las paisas son muy bonitas, y había un policía de Nariño y, con todo respeto, le digo a los nariñenses, pues, era un policía morenito, muy ahindiado, y con una paisa hermosa. Y yo le dije a los compañeros que íbamos caminando y observando, le dije, esto no es posible, que una muchacha de esas tan bonitas se fije en un policía tan feo. Entonces, tomamos la decisión y yo le dije, vaya usted me espera allá en la oficina, y a la niña la llamamos, le dije, acompáñenos. Y nosotros le entramos donde está la parte del sauna que existía en ese entonces en la escuela, y yo le hice el interrogatorio, le dije que por qué ya estaban ahí, que qué le veía a ese policía. Ella no, que ya estaba enamorada y que la quería. Entonces, yo la amenacé y le dije, le voy a traer un policía alto, moreno, que me diga como uno 90, y le decíamos, el diablo. Y yo le dije así, ese es un violador, la voy a dejar sola con él. Entonces me dijo, no, no, no me deje, señor, por favor, no me deje. Y en ese entonces le dije, cuénteme la verdad. Entonces, ya nos comentó que Pablo Escobar, el señor, él decía, el señor nos pagó a una cantidad de niñas, somos 90, que estamos infiltradas, nos hicimos novias de una compañía, porque esas compañías del bloque de búsqueda estaban conformadas por 100 hombres, y ya los tenemos penetrados, tenemos, hay una fiesta organizada donde se les va a dar cianuro y se va a hacer una masacre, sino para que usted me crea, al frente hay un capitán con una niña muy bonita, ella viene en un campero, Misuvich, y ahí se da cuenta a usted que yo le estoy diciendo la verdad, mandamos a constatar y efectivamente el señor capitán estaba ahí con la muchacha, también otra paisa muy bonita, y entonces ahí le creímos, pues lo único que hicimos fue cero entrada de muchachas a la escuela, a hacer visitas, y debíamos prevenir, porque no, la muchacha tampoco sabía el sitio, lo único que hicimos fue contrarrestar con esa actitud a que masacraran los policías, sino hubiesen caído todo, casi toda una compañía del bloque de búsqueda de envenenados con cianuro, además que Pablo Escobar ya lo habían intentado con nosotros en la escuela Carlos Holguín, que le echaron cianuro a la sopa, pero en esas ollas que son tan grandes, cocinar para 1500 hombres, pues cometieron el error que el cianuro lo ubicaron en la sopa antes de hervirla, y al hervir, pues eso quita el efecto, sin embargo algunos tuvimos que ir al hospital los primeros que alcanzamos a probar la sopa. Coronel, a propósito de bajo efecto, le pregunto por otra leyenda, la bomba al edificio del DAS, es quizá, usted me corrige, la bomba más poderosa que ha estallado en Colombia de parte de manos criminales, con el propósito terrorista de desaparecer el edificio del DAS, pero de asesinar al director del DAS, que era el general Massa, quien dormía en el edificio del DAS, quiero preguntarle, si es cierto que esa bomba, de casi una tonelada, fue encargada a expertos de ETA, terroristas españoles, y que le dio tal furia a Pablo Escobar, porque no logró su objetivo, que era, a él no le importaba cuántos se murieran, el objetivo de él era el general Massa, como no muere el general Massa, es cierto que él manda matar al encargado de la bomba, porque no le puso suficiente dinamita, estamos hablando de una tonelada, coronel. Sí, efectivamente, Pablo Escobar le había dado la orden al terrorista chocado que había sido preparado por la ETA, y que tenía auxilio de miembros de la ETA para preparar el carro bomba, pero él le había ordenado que le ubicaran dos mil chicles, esa era la expresión, o sea, dos mil kilos de dinamita, nosotros los chicles, pues descubrimos que era dinamita, pero chocado, el terrorista le dio mucho temor por la onda expansiva, pues hubiese acabado, como lo decía él en su interrogatorio, que escuchamos grabaciones, era que eso acababa con medio Bogotá, entonces Pablo Escobar le recriminaba que eran dos mil chicles y que sus órdenes tenían que cumplirse, y efectivamente le dio orden a otros, terror de otros secuaces de él, de que lo ubicaran, y fue asesinado, el chocado fue asesinado por propio Pablo Escobar, por no haberle cumplido la orden de colocar los dos mil kilos de dinamita, pues la masacre hubiera sido terrible, porque en esa bomba, lo que se dice de la cantidad de muertos y heridos, pero recordemos que a esa hora, para la época, mucha gente hacía cola para sacar el certificado judicial, si voló en átomos una mole de cemento y de hierro, cómo serían los cuerpos humanos que desaparecieron por la onda expansiva de ese atentado terrorista, entonces hubiese sido terrible lo que hubiera causado a Bogotá, si este terrorista le coloca los dos mil kilos de dinamita, solamente le había colocado, según lo que escuchamos, y las informaciones, quinientos kilos de dinamita. Coronel, usted participó en operaciones muy importantes contra la organización de Pablo Escobar, la que más le dolió a él, y era, dicen, uno de los cerebros más peligrosos, fue su primo, Gustavo Gaviria, pero usted también acabó con Pinina, acabó con gente tan peligrosa como los hermanos Muñoz Mosquera, me refiero a Tyson, una cantidad de gatilleros, no dio usted con la Kika, la Kika cae en Nueva York, y hoy está preso para el resto de sus días, por el tema del avión de Avianca, sin embargo, hay quienes dicen, que a lo mejor, la Kika no es el responsable de esa bomba de Avianca, que cobró la vida de más de 100 personas, ¿usted tiene seguridad de que la Kika fue el responsable de esa bomba, o le queda alguna duda? A nosotros nos quedan dudas, porque de acuerdo a grabaciones y conversaciones que logramos triangular y escanear, en el escáner muchas veces escuchábamos conversaciones, recordemos que en esa época no habían celulares, sino eran los radiotelefonos, y siempre la bomba del avión de Avianca decía que los cerebros fueron los castaños, sin embargo, después en la historia se escuchan que fueron otros. De todas maneras, esa bomba sí fue ordenada por Pablo Escobar y su organización. Para mí personalmente, pienso que la Kika no tenía esa capacidad. La Kika era un hombre sicario, era un hombre que acompañaba dentro del cordón de seguridad más cercano a Pablo Escobar, junto con su hermano el Tyson, que fue abatido por el bloque de búsqueda a través de informante que fue pago, también por la DEA. Pero directamente que ella haya tenido esa capacidad para organizar, para conquistar al terrorista y colocar la bomba, yo no creo. Esa duda siempre existe y pienso que eso fue adjudicado por otros terroristas que tenía la organización de Pablo Escobar. Pues sí fue un sicario, era un violador, era temerario, peor que su mismo hermano, que él nunca disparaba un arma porque él tenía, era como cristiano, cristiano perverso, porque él casi siempre cuando mataba a la gente la estrangulaba por su fuerza y su capacidad que tenía para matar o asesinar así a las personas. Pues, coronel, a mí me dio la misma impresión cuando me entrevisté con la Kika en su cárcel en Nueva York, y es que efectivamente es un hombre malo, un gatillero, pero para semejante operación tan sofisticada de volar un avión, pues queda la misma duda que para los Estados Unidos, pues no existe. Y por haber muerto allí uno o dos ciudadanos norteamericanos, pues es que ese señor estará en la cárcel por el resto de sus días. Hablemos de la muerte de Diana Turbay. Coronel, el operativo que culmina con la muerte de Diana Turbay, los secuestradores descubrieron que ustedes estaban ahí, que llegan divididos en varios grupos, uno de ellos dirigido por el capitán Guatibonza que, bueno, hoy es el comandante de la policía en Bogotá. Bueno, era porque hay relevo. Y Escobar hace un engaño y les hace creer que en esa finca estaba él, y no los secuestrados. Para el gobierno, esto fue demoledor. Calificó al bloque como incompetente. ¿Qué pasó con Diana Turbay, coronel? A ver, Pablo Escobar tenía un objetivo claro con el secuestro de los periodistas, y la periodista más importante, pues era Diana Turbay. Era, prácticamente era su seguridad que el gobierno tenía que a la orden de disminuir las acciones del bloque de búsqueda, y fue así. Presidente Gaviria dio la orden de suspender todo operativo en torno a recuperar o a rescatar a los periodistas. y nosotros caímos en una trampa, porque de acuerdo a la cantidad de operaciones que habían sido fracasadas, él montó un señuelo y nos hizo creer dentro de la inteligencia que se desarrolló, pero era muy difícil acercarnos a donde posiblemente él estaba ubicado. ¿Por qué? Por los cordones de seguridad que siempre ubicaba. Nosotros la inteligencia la hicimos de diferentes sectores con binóculos, tratando de tener información, y él nos hizo creer que efectivamente él se encontraba ahí, Pablo Escobar. Cuando se toma la determinación de avanzar por diferentes flancos, los grupos del bloque de búsqueda, que entre eso estaba hoy el general Guatibonza, que es un gran oficial que tiene el país al servicio de la seguridad, entonces avanzamos y realmente los cordones de seguridad, cuando ya estamos llegando, se da cuenta que el bloque de búsqueda va y tratan de huir con Diana Turbay. Cuando ellos ya se sienten rodeados fue cuando le dispararon y ahí fue el error que se cometió. Jamás pensamos que ahí estaba Diana Turbay con el otro periodista, nunca, si no nosotros jamás hubiésemos hecho la operación. Pues eso pienso que Pablo Escobar logró sus objetivos. Primero, blindarse de que el Estado no continuara ordenándole al bloque de búsqueda los operativos contra él. Y segundo, generarle un desprestigio y una desconfianza y prácticamente como si hubiese una desobediencia de los mandos institucionales y del bloque de búsqueda como tal al presidente o al presidente Gaviria, al jefe del Estado. Pero eso no fue así. Realmente nosotros tomamos la decisión de hacer el operativo porque dentro de todo el análisis que habíamos hecho de la inteligencia pensábamos que ahí estaba Pablo Escobar. Fue una trampa que nos colocó. Le estoy haciendo mucho daño al libro, coronel, pero entienda que esta entrevista, quienes hemos seguido el tema, nos resulta apasionante. Le quiero hacer unas dos preguntas concretas para no dañar la incógnita que va a resolver el libro al ser usted el hombre del bloque de búsqueda. Yo tengo una duda sobre Don Berna. La duda es si Don Berna, que fue el sucesor luego y controló esa temida oficina de Envigado. Para la época de Escobar, ¿Don Berna era informante o era Pepe? A ver, miren, la época de Pablo Escobar, Pablo Escobar cuando estuvo en la cárcel, en la catedral, manda a asesinar dos de sus mejores hombres, uno de los Moncada y otro de los Galeanos, que eran los que más le aportaban económicamente para la guerra, o eran sus socios del narcotráfico, y también porque esta gente tenía unas bandas de sicario muy grandes. Cuando él comete el error de asesinarlos, pues, ¿qué pasa? Él le causa desconfianza a sus mayores aliados, que especialmente, pues, era toda esa organización de los Moncada y los Galeanos, y también de los Castaños. Entonces, Don Berna era un conductor, y él fue víctima de un atentado que fue desfigurado y le volaron una pierna. Ante esa arremetida que hay entre las bandas de sicarios de Pablo Escobar, de los Moncada, los Galeanos, y también de la acción de los Castaños, que se convierten en enemigos, ¿por qué? Porque Pablo Escobar les había mandado asesinar a uno de esos hombres que lo protegió y que nosotros tuvimos que combatirlo, pero nunca fuimos capaces de dejarlo de baja ni capturar lo que fue a Henry Pérez en Puerto Boyacá, que manejaba toda la parte de Dorada, la Danta, la parte de Puerto Triunfo, y bueno, una serie de sectores del Maldalena Medio Antioqueño y Boyacense, también por los lados de la zona más que él se ubicaba o se protegía. Entonces, cuando él manda asesinar a Henry Pérez, pues los Castaños también se convierten en enemigos de Pablo Escobar. Entonces, Don Berna, cuando él se acerca, que lo atiende el mayor González, le dieron ese frente de trabajo, él se acerca como informante. En ese entonces, Don Berna no era un hombre importante, ni se sabía de que existía la oficina de Envigado, ni mucho menos. Cuando existía así un grupo de inteligencia que era manejado directamente allá por el gobierno del área metropolitana, que era un grupo de inteligencia y que sí se sabía que estaba al servicio de Pablo Escobar. Pero Don Berna en ese entonces no era un protagonista ni era un capo importante. A través de los años es que ya se viene a saber que se convierte en uno de los socios o aliados de los Castaños, tanto en otros medios, y se sabe o se dicen las informaciones de que era un hombre que manejaba la oficina de Envigado. En ese entonces, Don Berna no era ni un narcotraficante, era un servidor de los Moncadas. Por eso la historia en la serie que hacen de que lo colocan a comerse una paleta de su propio patrón asada en la catedral. Eso fue cierto. Efectivamente, después se sabe, nosotros en esa época en la catedral estábamos en Argentina, pero nosotros nunca nos desconectamos de la información de inteligencia. Además, teníamos una misión en Argentina porque se sabía que una de las mayores inversiones de Pablo Escobar estaban en la Argentina. Sin embargo, nosotros estábamos en comisión. Era muy poco el acceso, a pesar de que estábamos con la Guardia Civil, haciendo la parte de criminología, de criminalística, perdón, no podíamos tener ese acceso a la información y no tuvimos ninguna información clara de que él tuviera bienes, porque no fue posible. Pero la información que tuvimos nosotros al regreso y cuando ya empezamos la segunda etapa de la guerra contra Pablo Escobar, efectivamente, don Berna fue víctima de Pablo Escobar de un atentado terrorista que lo desfiguró, le voló una pierna y por eso se convirtió en informante. Su información no nos dio verdaderamente con el paradero de Pablo Escobar, pero sí se le pudo contrarrestar armamento, dinamita, descubrir a alguno de sus terroristas y de sus sicarios. Ese fue el aporte que verdaderamente dio. Señor Coronel, le voy a hacer una pregunta con todo respeto que la han comentado algunos testigos en los Estados Unidos. Ellos siempre quedaron muy aburridos por el tema del que le pregunté al comienzo, ese Coronel Danilo González. ¿Es o no es cierto que al Coronel González, cuando lo están buscando para matarlo en ese fuego cruzado de la gente de Varela, de Diego y de Nao, estaba protegido por usted en la Escuela de Caballería en Santander? No, yo en ese entonces, cuando mataron al Coronel Danilo González, yo estaba recién elegido como gobernador. Yo perdí todo contacto con el mayor o Coronel González. Él se apartó totalmente de la gente que tuvimos en el bloque de búsqueda. ¿Por qué? Porque nosotros conocíamos su familia, sus direcciones. Eso es absolutamente falso. ¿A dónde iba a proteger? Si yo estaba ya en mi actividad política, él se movía tal vez en su parte del Valle, de Bogotá, en diferentes situaciones. Yo recuerdo que cuando estuve en los Estados Unidos y obtuve la información que él ya era considerado un capo de la mafia, que lo iban a extradictar y que le iban a quitar las visas y que yo recibí la información por parte de agentes de la DEA, amigos que estuvieron conmigo en el bloque de búsqueda. Hombre, a ellos les daba mucho pesar porque sabían del trabajo efectivo que había hecho Danilo en el bloque de búsqueda. Entonces, yo logro ubicarlo cuando regreso de Estados Unidos y en esa época yo era diputado y lo ubiqué a través de un compañero del mayor Junco, que él tiene una inmobiliaria y por supuesto es el que maneja los apartamentos que le han dado en el apartamento que le da uno a la policía, los arriendos. Y él lo logró ubicar y yo subí a Bogotá y hablé con él. A mí me dio hasta miedo porque él ya hablaba como un mafioso. Yo le dije, Danilo, ¿qué le pasa a usted? La plata no es todo en la vida. Usted tiene una esposa, tiene cinco hijos. Mire, lo que yo le voy a decir es cierto. La semana entrante le van a retirar a usted la visa y la visa de su familia. Y a usted lo van a extraditar, hombre. ¿Cuál es el ejemplo de este país? Usted se convirtió en un mafioso. Entonces me dijo, vea, parcerito. Él siempre me decía así, vea, parcerito. Usted viva ya su mundo de la política y yo vivo mi vida. Y los gringos que se metan su visa por donde sabemos. A mí me dio ya como miedo. Le dije, hombre, simplemente quería informarles sobre eso. Cuídese. Hasta luego. Y yo me salí a la oficina y me fui a hacer mis actividades normales y regresé a mi apartamento. Pues yo invito a los oyentes que si quieren saber más de esta historia, se acerquen a una librería y busquen el Así Matea Pablo Escobar para que conozcan lo que dijo. Y lo que pasaba entonces con este mayor Hugo Aguilar, jefe de la inteligencia del bloque de búsqueda. Mi última pregunta, porque no sé si mis compañeros quieren agregar algo más. Mi última pregunta tiene que ver con su vida política. Señor Coronel, usted ha reflexionado qué habría pasado con su vida. Si se hubiera quedado en lo que hizo, es que el presidente Gaviria le dio a usted 15 días porque estaba desesperado. Y usted dijo, en 15 días doy de baja a Pablo Escobar. Después de que usted durmió en la cama de Pablo Escobar, estuvo muy cerca de Pablo Escobar. Pero ya el gobierno no aguantaba más la presión de Colombia y del mundo. Y usted, en esos 15 días, dio de baja a Pablo Escobar, como nos está confirmando. Que si el cartel de Cali metió millones de dólares en la captura, seguramente. Que la máquina Thompson la puso Gilberto Rodríguez, pues no lo sabemos. Pero que había un interés nacional y que el gobierno tuvo que aceptar la ayuda de los Pepes. Que participó miles de miles de dólares en el operativo, precisamente para dar debajo a Pablo Escobar. En fin, el resultado es que al final de la operación cayó el hombre más peligroso del planeta. Si usted ahí se retira, se va de viaje, se protege, recibe todas las condecoraciones y termina su vida, pues estaríamos hablando hasta ahí de su vida. Pero a usted lo picó la política. ¿Se arrepiente de haber mordido esa manzana de la política? Sí, yo me arrepiento, pero déjeme aclararle, Julio, una cosa antes. Jamás ni el gobierno nacional, ni el bloque de búsqueda, ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas, y que le quede claro esto para el país y para otras partes del mundo. Hizo alianza con el cartel de Cali, ni con los Pepes ninguna alianza. Nuestras acciones estuvo bajo el manto de la ley, supervisado por las mismas instituciones del Estado, por las agencias internacionales, como fue la DEA y la CIA. En cuanto me pregunta, del bicho de la política. Sí, realmente yo creo que ha sido uno de los errores de mi vida, haberme metido en la política. ¿Por qué? Porque dentro de la política yo derroté una hegemonía en mi departamento. No porque Hugo Aguilar fuese lo mejor, ni mucho menos sin ninguna trayectoria política. Simplemente el pueblo estaba cansado con ese tradicionalismo y creyó en una persona porque reclamaba gobernabilidad y seguridad. Entonces, Hugo Aguilar, que empezaba en la política y que era diputado, representaba una nueva generación en la política. Podía ser una nueva alternativa en la parte de gobernabilidad. Y lo segundo, por la misma imagen y prestigio del bloque de búsqueda, el pueblo santandereano dijo, este hombre sí nos recupera la seguridad de Santander porque Santander estaba poseído por los grupos al margen de la ley, de los paramilitares, de la guerrilla y del narcotráfico y de la politiquería y la corrupción. Yo hago una buena labor, le doy seguridad a mi departamento, le recupero la institucionalidad, le genero obras para todos los 87 municipios y a mí eso no me lo perdonan. Y no me lo perdonaron que fui investigado, 520 denuncias y no descansaron hasta que me llevaron a la cárcel. Hoy salgo de la cárcel, estoy en libertad condicional, después de cuatro años de sufrimiento, ahora otra vez empiezan nuevamente a hacerme otra serie de denuncias por una de las obras más importantes de nuestro departamento del Parque Nacional del Chicamocha y ya estoy citado a indagatoria el 10 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Otra vez buscar otra forma de cómo enviarme a la cárcel. Pero ¿yo qué le digo, Julio? Yo estoy tranquilo, goberné con transparencia, con honestidad, con un equipo de buenos hombres y mujeres. Le creé la mejor obra que le ha dado el mayor desarrollo a Santander, que le ha dado una imagen a mi departamento, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Pues siempre soy un hombre respetuoso de los llamados de los organismos de control y de las autoridades judiciales. Allá daré la cara porque no tengo nada que esconder. Ah, si quieren cometer otra injusticia con Hugo Aguilar, pues que la cometan. ¿Qué más puedo hacer? Si soy prácticamente me siento impotente, pero yo obré siempre con honestidad y de acuerdo a la ley, como lo hice también en el bloque de búsqueda. Bueno, coronel, lo iba a despedir, pero Claudio y Juan Pablo tienen más preguntas. Pero antes, me acaba de llegar una noticia de última hora. Tiene que ver con un convenio que ha firmado la Superintendencia de Industria y Comercio con el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, para que las dos entidades persigan los carteles empresariales en el sector público y se fortalezca la lucha contra los casos de colusión en las licitaciones estatales. Los dos organismos han firmado unir fuerzas para que las investigaciones por caso de colusión sean más eficientes y para que se agilicen las labores de detención, procesamiento y sanción contra quienes cometan este tipo de delitos. Es que justamente esto tiene que ver con lo revelado la semana pasada en Cartagena por el Superintendente en el marco del Congreso de la Infraestructura, quien ante cientos de contratistas dijo que ya tiene en la mira 358 licitaciones por cartelización. Mejor dicho, el Superintendente está hablando en serio. Y si lo venían criticando por poner en la mesa la posibilidad de quienes se cartelicen sean sancionados con cárcel, pues ahora sí no le temblará la mano, porque ya no estará solo. Y por el contrario, tiene de su bando al fiscal para combatir todas estas prácticas anticompetitivas que involucran recursos del Estado. No quiero ni pensar con este convenio lo que le caerá ahora al Superintendente, especialmente sobre aquellos empresarios que se han cartelizado con contratos estatales. Vamos a ampliar esta noticia más adelante. Bueno, pues, adelante Claudia. Bueno, hay que recordar que hay otras versiones de los hechos. Ricardo Prisco Lopera, alias Richard, él manejaba la peligrosísima banda de los Priscos. Fue capturado por la policía y dado de baja en el mismo operativo, quien dio la información por la que le pregunté al coronel. Y es que Diana Turbay estaba en la finca La Bola, en Copacabana. Y la pregunta es, ¿la policía sabía o no sabía que Diana Turbay estaba en ese lugar? Eso, pues, tiene la versión del coronel. Claudia. No, es que me da pena con el exgobernador Hugo Aguilar, Julio, pero eso de que se arrepiente de haberse dejado picar por el bicho de la política, pues no es creíble. Coronel, usted hizo política hasta hace un mes y medio para poner a Carlos Fernando Sánchez en la gobernación de Santander, incluso peleándose contra su hijo. O sea, que si no es por la inhabilidad de 20 años que le ha puesto la Procuraduría, yo creo que usted estaría preparando su próxima campaña, ¿o no? No, para nada. Usted sabe que yo estoy inhabilitado. A ver, yo tengo una responsabilidad con el departamento de sacarlo adelante, de que siga la gobernabilidad, pero hoy, en estos momentos, yo pienso que ya cumplí un ciclo. Además, yo no puedo aspirar, no puedo ser nombrado en nada. Pues, hombre, si los dos hijos que están en la política quieren seguir en la política, pues que continúen, pero que lo hagan bien como lo han venido haciendo. Entonces, esa es la realidad. Yo sí, hoy en día me arrepiento porque mire las consecuencias que yo he tenido. Y desafortunadamente, pues uno, al estar metido en esto de la política, después de haber terminado mi ciclo de la Policía Nacional hasta donde llegué, pues realmente mis dos hijos cogieron el camino también de la política. El hecho de que un hijo haya cogido o vaya por otro partido, o que haya lanzado un candidato, eso es normal. Dentro de la democracia, pues uno, por más que sea padre, tampoco puede someter a los hijos de que tienen que seguir los lineamientos de uno, ni mucho menos. Bueno, ya terminó el proceso democrático, ganó el Partido Liberal. Pues, hombre, ¿qué le desea a uno? Que gobierne bien por nuestro departamento, que trabajen por nuestras comunidades, que nuestro departamento de Santander solucione los problemas álgidos que tiene, sobre todo en la generación del empleo, en la seguridad ciudadana, y sobre todo mitigar los problemas de pobreza y de miseria que hay en muchas comunidades. Coronel, la semana pasada recibimos una noticia de la Fiscalía General de la Nación, en donde se anuncia que le hará una investigación a usted por suscripción de contratos sin requisitos legales y peculado en el proceso de construcción del Parque Nacional del Chicamocha, el famoso Panachi. ¿Usted cómo responde a estos señalamientos? Yo voy a acudir al llamado de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros hicimos convenios con la corporación porque la Constitución, en el artículo 351, establece que se pueden hacer convenios entre instituciones privadas sin ánimo de lucro. El proyecto se desarrolló con toda la transparencia. Daremos todas las explicaciones de acuerdo a la ley. Por el contrario, usted sabe que en todo proyecto hay un IU, que es el A, que son los gastos administrativos, el I, que son los impuestos y los imprevistos. Y el U, pues hombre, lo que hicimos fue ahorrarle dinero al departamento sobre utilidades, porque cuando se hacen estos convenios con instituciones que lo establece la ley, es con el fin de ahorrar recursos, de tal manera que los proyectos se puedan sacar adelante tal como lo hicimos con el Parque Nacional del Chicamocha. Yo delegué la contratación, jamás voy a eluir mi responsabilidad como mandatario de los controles y los controles se ejercieron. Lo que pasa es que aquí, pues siempre que cada vez que hacen una denuncia, cada vez que hacen las arremetidas contra Hugo Aguilar, pues hombre, las autoridades tienen que investigar, los organismos de control tienen que investigar, y allá estaré atendiendo el llamado para dar las explicaciones. Pero esta ha sido una de las obras más contundentes que ha tenido nuestro departamento, de mayor beneficio para el desarrollo. Coronel, pero más allá de la contundencia de la obra, ¿usted sí da cuenta de que dentro de los contratos se terminaron incluyendo unos elementos de deducción por conceptos de administración que no estaban estipulados originalmente? Mire, por eso en todo proyecto tiene unos gastos administrativos, sea con el contratista que sea, igualmente tiene unos imprevistos y unos impuestos que hay que pagar en el mismo departamento. Y en esto uno lo que más ahorra es la utilidad que va a ganar el contratista. Aquí, en una institución como Panacho, cualquier otra institución sin ánimo de lucro, jamás hay utilidad. Por el contrario, lo que hicimos fue ahorrar dineros para poder sacar adelante la obra. Pero entonces sí se terminó pagando más de lo que está en el contrato. No señor, para nada, jamás. Los gastos administrativos se establecen. Usted sabe que todo contratista tiene que pagar un celador, tiene que pagar una cantidad de cosas que se vienen en el desarrollo. ¿Y eso no estaba dentro de lo estipulado en el contrato? Está estipulado dentro del contrato. Allá le iremos a demostrar a la fiscalía que está estipulado dentro de los convenios que firmaba cada uno de los contratistas. ¿Por qué se hicieron varios convenios? Porque el departamento no tenía todos los recursos para sacar adelante de una el proyecto. Tocó llevarlo por etapas y así está establecido en el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo está aprobado por una ordenanza. Y yo estaba facultado también por la asamblea en una ordenanza. Bien, le cambio el tema, coronel. Hablemos ahora del coronel Julio César Prieto, que lo ha demandado usted por amenazas, teniendo en cuenta que él fue uno de los principales testigos dentro del caso que se le siguió a usted por parapolítica. Yo jamás he amenazado al señor coronel Prieto. Él se aduce a sobre una llamada que le hizo por allá un mayor compañero de él del ejército. De mis palabras, ahí está la grabación que él colocó. Pienso que el punto final de la conciliación que se hizo con él llegó a eso. Cuando él me calumnia que yo lo había hecho, no lo había dejado ascender a general y que le habían quitado la seguridad por orden mía. Hombre, yo estaba en la cárcel. ¿Quién soy yo para ir a manejar más de 60 generales del ejército, que son los que toman en determinación en una junta cuando ascienden a un oficial en el grado de coronel y que pueda hacer su curso para ascender a general? ¿Quién es Hugo Aguilar Pira a manejar el ejército para que le quiten la seguridad a un coronel de su propia institución? Eso es absolutamente falso. Yo en ese entonces también lo denuncié por calumnia. Y ese proceso está. Lo que pasa es que eso ha venido... Pero usted de todas formas le tocó sacar una rectificación, que incluso la escuchamos aquí en la W. Yo lo saqué. Yo soy un hombre de carácter y de palabra. Yo la saqué porque cuando yo dije que pronto detrás de las acciones contra mí estaba el coronel Prieto, porque había recibido unas informaciones de parte del secretario de gobierno y una serie de informes, y yo lo exprese hacia los medios. Y después lo dije que de pronto caí en un error y lo dije ante los medios y me retracté. Y así conciliamos. Esa es la realidad. ¿Usted en algún momento amenazó al coronel Julio César Prieto de acabar con su carrera si seguía él entregando testimonios sobre el caso de la parapolítica? Jamás. Y yo pienso que ese es un tema que está totalmente finiquitado. ¿Cómo están las relaciones con su hijo, coronel? Bien. ¿No quedaron muy aporreadas después de las elecciones en Santander? No, nosotros mantenemos una relación de padre-hijo muy bien. Yo creo a mis hijos con valores, con principios. Y el tema de la política, eso es totalmente aparte. Cualquier persona puede tomar una determinación de aspirar por otro partido, lanzar candidatos. Pero eso ya, pues, el pueblo nos castigó por una división y listo, ya se terminó. Ya lo he dicho con contundencia que pienso que el ciclo para la política de Hugo Aguilar ha terminado. Muy bien, pues, coronel Hugo Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana en la W y mucha suerte con este libro que cuenta su historia en el bloque Búsqueda y cómo dieron con Pablo Escobar para acabar con ese terrible tiempo de terror que atormentó a Colombia en la década del 80 y comienzos de los 90. Muchas gracias a usted y a todo el pueblo colombiano. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!